Claro que nos hemos precipitado porque hemos vivido una pandemia que no se vivía desde hace prácticamente un siglo. Entonces, eso nos ha hecho tener que tomar decisiones inevitablemente de forma precipitadas. Si volviera esto a repetirse, evidentemente, probablemente volveríamos a actuar igual, porque es muy fácil ver ahora las cosas hacia atrás y criticar lo sucedido. Pero hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación en la cual los hospitales estaban llenos, había mucha gente falleciendo y, por tanto, había que tomar decisiones sin una evidencia científica sobre qué era lo mejor que había que hacer. Y ya digo que los estándares éticos habituales los hemos rebajado porque en ese momento no se sabía qué era lo mejor que se podía hacer.